Bueno, yo estoy cursando la modalidad quinto de economía. A mi año nos tocó hacer la producción y comercialización de un producto. Nuestra idea es hacer una producción y comercialización de pizzas. Para llegar a esta idea de negocio tuvimos en cuenta análisis FODA, tuvimos que hacer varias investigaciones a través de sustentos teóricos para llevar a cabo esta idea. Estuvieron trabajando durante todo el año, ¿no es cierto? Hace mayo de este año que estamos trabajando para esta EXPO. ¿De qué se trata lo de ustedes? Yo represento a cuarto año de economía. A nuestro año nos tocó la parte comercial. Nosotros comercializamos el producto. En el caso de mi empresa, se llama Disfruta. Elegimos ese nombre porque nosotros queremos que la gente disfrute de nuestro producto y también contiene el nombre del insumo principal que necesitamos para nuestro producto. Para eso hicimos un plan de inversión inicial, hicimos un contrato y somos ocho socios en total. Yo, gerente, Santiago. Y Agustín Martínez, tesorero. Bárbara Dalmago, contadora. Yamila Yosviak, encargada de compra. Agustina Gariboldi, encargada de marketing. Manuela Pozzetto, encargada de venta. Y Melania Carrizo, encargada de almacén. Ustedes son los responsables del desarrollo de toda esta actividad económica porque ustedes representan al banco, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos alumnos de sexto año de economía y formamos parte de las entidades financieras que actúan como intermediarios. Nuestro fin principal es obtener y administrar el dinero por medio de distintos servicios ofrecidos como la recaudación de grandes cantidades de dinero, la concesión de préstamos o créditos y la realización de operaciones financieras. ¿Han hecho muchas operaciones hoy? Sí, la verdad que sí. ¿En pesos o en dólares? Sí, un poco y un poco. Y esto justamente le proporciona a todos los comercios y los rubros que puedan desarrollarse dentro de esta expo, ¿no? Sí, permite que haya movimiento dentro de cada una de las empresas y también el banco permite que haya financiaciones de distintos tipos, tanto con emprendimientos como con empresas de viajes, por ejemplo. ¿Esas financiaciones, esas transacciones, son virtuales o lo hacen también a través de papel, billete de papel? Billete de papel también. Billete de papel también. O sea, que haya un circulante aquí adentro, digamos. Ajá, sí. También tenemos la AFIP que controla toda la documentación que nosotros debemos regir para poder llevar a cabo cada una de las empresas y los bancos. ¿Cuánto están cotizando el dólar ustedes hoy acá? Bueno, nuestro banco en particular vende a 65 pesos el dólar. ¿Cómo se llama el banco? Brincor. Bueno, ¿y esto a ustedes también les permitió que puedan hacer transacciones? O sea, ustedes llevaron a cabo transacciones también, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que fue muy linda experiencia porque, o sea, hacer, por ejemplo, yo de cuarto, que fue mi primer año, fue muy lindo. Sí, sí, esta experiencia nos permite para el futuro. Es algo único que tienen que vivirlo. Es una forma de tomar contacto con la realidad económica, ¿no? Exacto. Es una forma de... Porque esto es de verdad. Nosotros vendemos, compramos, vamos a las entidades financieras y es de verdad. Aunque no compremos y hagamos el producto en sí, es ganamos, perdemos, tenemos que hacer cierres de mes, balances. Es hermoso. Es gratificante hacerlo. ¿Toman en cuenta el contexto económico nacional o no? Sí, también, por ejemplo, tenemos en cuenta el cepo cambiario, por ejemplo, que actualmente es de 200 dólares por mes. Eso lo tuvimos en cuenta al momento de arrancar con esta expo contable. Y la situación también, nos amoldamos a la situación económica del país. Al cierre de la expo, ¿ustedes tienen que hacer también una presentación, un arqueo, tienen que presentar todo? Sí, bueno, todo el arqueo de caja, los tesoreros también tienen que tener todo al día, como todos los encargados de cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.